Muy bien, son varios los temas que tenemos para tratar en el día de hoy con el doctor Juan Pablo Frolich, algunos que tienen que ver específicamente con el Consejo Deliberante, también seguramente hablaremos algo de lo político. Arrancamos por el Consejo Deliberante y un tema que, bueno, hemos conversado con otros concejales en estos últimos días, tiene que ver con algún proyecto de la oposición que apunta a condonar deudas a quienes estén en imposibilidad de pago, especialmente jubilados, pensionados. ¿Están tratando este tema? Sí, se están tratando las comisiones y creo que se va a hacer una reunión de la Comisión de Economía y parte del Ejecutivo. Es un tema que fue presentado por los concejales Iparraguirre, Facundo Llano y Gustavo Ballén. Y bueno, lo estamos estudiando, hay diversas miradas respecto de qué debe suceder. Hay que aclarar lo siguiente, desde el año 2004, en que yo estaba a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, ya hay una disposición de que no se ejecutan deudas de inmuebles que sean vivienda única de las familias. O sea, por más que se deba tasa retributiva o tasa de servicios sanitarios de un inmueble, siempre se verifica que ese no sea el único inmueble. Solamente se inicia juicio de apremio contra aquellas personas que tienen más de una propiedad y que no pagan los impuestos. Bien, pero ¿intimaciones si se mandan igual? Intimaciones si se mandan, porque aparte es una exigencia del Tribunal de Cuentas de que no debe dejarse prescribir las deudas por tasas municipales. Para que la gente la entienda, cada 5 años las deudas prescriben. O sea, el municipio o cualquier deuda tiene un plazo de prescripción. En el caso de las tasas municipales, lo mismo ocurre con el impuesto inmobiliario de Aroba, solamente se puede reclamar los 5 años inmediatos anteriores. Con lo cual, esa prescripción queda interrumpida por la intimación. Con lo cual, es una exigencia del Tribunal de Cuentas este tipo de intimación. De no hacerlo, el funcionario estaría, bueno, también, de alguna manera, violando sus deberes. Exactamente. Sería obligado por ley a hacerlo. Exactamente. Si uno se pregunta si no habría otra forma de hacerlo, a lo mejor no. A lo mejor no hay otra forma de hacerlo, teniendo en cuenta lo que significa para mucha gente, a algunos no les importa, pero para otros recibir una intimación, además en un contexto socioeconómico complicado, bueno, puede llegar a ser difícil de digerir, ¿no? Los términos de la nota. Porque por ahí ustedes, los abogados, están acostumbrados. Nosotros recibimos una intimación y, bueno, quien no sabe del todo de qué se trata o los alcances de esa intimación resulta violento. Sí, es posible. Pero a lo mejor no se puede hacer de otra manera, no lo sé. Sí, se puede hacer de distintos términos. Uno, yo a veces hago zapping en determinados programas de televisión de Buenos Aires, sobre todo a la pasada, así no me quedo mucho mirando de chimento y se habla, me mandó una carta de documento, me mandó una carta de documento, como si fuese terrible que te manden una carta de documento. Para mí es lo más natural. Yo mando cartas de documento para notificar una audiencia de mediación. Lo único que dice la carta de documento es que lo invito a concurrir a mi estudio a una instancia de mediación. No necesariamente una carta de documento significa una cosa terrible. Pero no todos lo toman igual, entiendo que no todos lo toman. A ver, para aquellos que no tienen la propiedad como bien de familia, dicen, bueno, me rematan la casa. No, 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 aunque no la tengas como bien de familia, el municipio no inicia juicio de apremio si la vivienda es la vivienda única. Si el director de rentas manda algo a legales para iniciar el juicio de apremio, es porque esa persona en el padrón de rentas aparece con dos o más inmuebles a su nombre. Correcto. Y en lo que tiene que ver con jubilados, que era la preocupación que, bueno, de alguna manera despertó todo esto. ¿Hay también algún tipo de exención prevista dentro de las ordenanzas municipales? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo tienen que hacer aquellos que quieran tomar este beneficio? Hacen el trámite en la dirección de rentas o a través de la página web del municipio. Por eso, aquellos que no cobran más de dos jubilaciones mínimas. Bien. Está el doctor Juan Pablo Frolli con nosotros. Dos concejales, no, perdón, un concejal y un funcionario del Ejecutivo hicieron referencia a la falta, a las ausencias del concejal D'Alessandro, de hecho hablaron de 19 concejales. Como presidente del cuerpo, ¿qué reflexión le merece esto? Bueno, tengo entendido que el concejal D'Alessandro también ha salido a contestar este tipo de comentarios precisamente de José Luis Lavaroni y de Pablo Sivalieri. He escuchado por partes, no he escuchado completo todo lo que se ha dicho respecto al tema. Sí, escuché una parte ayer de Mauricio D'Alessandro donde decía que no lo conocía a Pablo Sivalieri. La verdad que entrar en una polémica de esta naturaleza con Mauricio D'Alessandro es muy difícil porque él es un profesional de los medios, es un profesional, te diría, de la chicana. Es un profesional de... Profesional de la chicana. Sí, sí, de esto de estar continuamente chicaneando sobre determinadas cosas. ¿Con argumentos o sin argumentos? No, no, chicana. Decirle a Pablo Sivalieri que no sabe quién es, es una chicana. Pablo Sivalieri es el subsecretario de Desarrollo Social, tiene un desempeño en todos los barrios de Tandil, que es más que conocido por toda la gente, es conocido por todos los concejales que recurren a él cuando algún ciudadano se acerca con alguna necesidad. Entonces decir que no sabe quién es, que solamente sabe o conoce la existencia del padre y que por eso supone que debe haber algunos hijos por ahí trabajando en el municipio, me parece que es una chicana. Entonces, lo concreto es... Mauricio D'Alessandro, mirá, vos me sacaste el tema antes de entrar al programa y yo esto lo tengo desde hace rato, ¿no? ¿Qué tenés ahí? Describí, contanos, hay un papel y un Excel, una planilla de Excel. Esto es de marzo, ¿no? ¿Qué es? Hasta marzo de este año. Es la presencia en las distintas comisiones. Ajá. Porque D'Alessandro hace un mes aproximadamente dijo que él no iba a la comisión de transporte porque era una comisión de mierda. ¿Sí? Lo dijo acá. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. A la comisión de transporte, desde que asumió el 10 de diciembre del 2017 fue a una reunión, el 8 de enero del 2018. También está en la comisión de interpretación y asuntos legales. De 47 reuniones fue a 7. Y también está en la comisión de salud. ¿Están los números también? 35 reuniones hasta marzo fue a una. Sin comentarios. Los comentarios los podrán hacer ustedes. ¿Cuál es la obligación que tiene de estar en estas reuniones de comisiones internas? Mirá, yo lo dije en una de las últimas sesiones. Si no hay comisiones, no hay sesión. O sea, para que pueda haber una sesión cada 15 días, los jueves, en el recinto, es porque previamente se reunieron las comisiones e hicieron un dictamen que va al recinto. Si no se reúnen en la comisión, no hay dictamen, no hay sesión. Con lo cual, si la asistencia de todos los 20 concejales fuese como la asistencia que tiene el doctor D'Alessandro, no tendríamos sesión nunca. ¿O se trataría todo sobre tablas? No llegaría al recinto. Sí, iríamos al recinto y todos presentaríamos proyectos sobre tablas. Nadie estudiaría nada. Juan Pablo, ¿por qué no se establece esto en lo que es el reglamento interno del Consejo Deliberante? Y ayer recordaba que esta pregunta yo te la había hecho ya en otras oportunidades, teniendo en cuenta que, y acá sin querer justificar nada porque me parece que habla del trabajo de cada concejal, porque según el reglamento del Consejo Deliberante, mientras que cumplan con una determinada asistencia a las sesiones, el resto no hay ningún tipo de sanción ni de impedimento legal. No, y bueno, mirá, y esto no es porque salió el tema acá ahora últimamente, hace aproximadamente, ya lo habíamos intentado hace mucho tiempo. Lo intentamos una vez más ahora. Hay que modificar el reglamento. ¿Intentar qué? Modificar el reglamento. Yo propuse en la última sesión, en labor parlamentaria, y lo volví a reiterar en la sesión, quedamos que el miércoles de la semana pasada, ¿hoy qué día es? Martes. Martes. El miércoles de la semana pasada, nos íbamos a juntar todos los presidentes de bloques, a las 10 de la mañana, en el despacho de presidencia, para tratar la modificación del reglamento. No fue nadie. ¿No fueron? No. ¿Nadie? No, está bien, había paro, pero sabíamos que había paro. Cuando dispusimos que íbamos a hacer la reunión, incluso Facundo Llano dijo, no hay paro, pero yo igual voy a venir. Pero bueno, dificultades hubo. Bueno, habíamos quedado que íbamos los presidentes de bloques. Pero digo del oficialismo tampoco. Mario Civalieri estaba a disposición en el bloque, me dijo, avísame cuando estén empezando. Bueno, no vino nadie, así que no se hizo la reunión. Lógicamente que hace falta un ayornamiento del reglamento interno. Esto no lo voy a disponer, estoy segurísimo de lo que te digo, no lo voy a disponer solo. Es algo que sí o sí tiene que salir por consenso muy mayoritario, te diría por unanimidad. Por unanimidad tiene que modificarse el reglamento, y todos los concejales que somos todos representantes del pueblo, tenemos que decidir entre todos cómo tiene que funcionar en lo sucesivo el Consejo Deliberante. No puede ser una decisión del presidente solo establecer que, por ejemplo, si uno no viene a tres reuniones de comisión seguida o cinco alternadas, tiene una sanción. No lo voy a decidir solo. Lo voy a decidir en consenso, con todos los bloques, si es posible por unanimidad. ¿Qué tipo de sanciones pueden llegar a aplicarse o conseguir usted...? Las que el cuerpo, por unanimidad, decida. ¿Qué sugiere, por ejemplo? A ver. Nada, las que el cuerpo, por unanimidad, decida. El saldo no cobra, descontarle de la dita no se puede. No, pero... ¿Se puede llegar a suspender a ese concejal? Pregunto cuáles son las sanciones que corresponden, yo no lo sé, no sé si no te pongo en un aprieto, digamos. Las sanciones que le corresponden cuando no cumplen con la presencia en... En unas sanciones. El descuento del día. El descuento del día. Ah, tampoco le... Y creo que también determinadas inasistencias consecutivas o alternadas, alguna sanción mayor. Pero en principio el descuento de ese... ¿Y si no cobra como lo de Alessandro? No tendría sanción. De hecho, en el reglamento de hoy está establecido esto de la ausencia en la sesión, no la ausencia en las reuniones de comisión. Pero tampoco me parece que es excusa para no asistir el no cobrar el sueldo. Porque si no, solo harían política, solo llegarían al Consejo Deliberante los que tienen mucho dinero, los que pueden bancarse sin trabajar, mejor dicho. Para estar en el Consejo Deliberante, yo voy todos los días, yo trabajo todos los días, yo voy a la mañana todos los días y voy a la tarde. Y por supuesto que eso me resta tener la posibilidad de trabajar en mi estudio jurídico, que es con lo que siempre sostuve a mi familia. Si voy al Consejo Deliberante es porque trabajo de eso, entonces, por supuesto que necesito cobrar porque no estoy cobrando en el estudio jurídico. No me parece que sea bueno para la democracia... Sería una aristocracia, digamos. Y lógico, serían todos ricos los que pueden acceder al Consejo Deliberante y seguirían trabajando en otro lado para ir de vez en cuando a una sesión. Juan Pablo, ¿hay corporativismo? ¿Por eso crees que no han ido los presidentes de bloque? No, 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 creo que tuvo que ver con el paro. ¿Y cuando volvés a plantear el encuentro? Lo voy a volver a plantearse para la próxima reunión de labor parlamentaria, voy a plantear otra fecha de reunión para tratar de modificar el reglamento. Correcto. D'Alessandro, en alguna oportunidad, ha dicho como que le aporta al Consejo Deliberante desde afuera, digamos, sin necesidad de estar sentado, en una reunión de comisión. ¿Aporta algo, D'Alessandro? Y eso tendré que evaluarlo la ciudadanía que lo votó. No me corresponde a mí. Él sabrá y los ciudadanos que lo votaron sabrán si el aporte es suficiente como para en una próxima elección volver a votarlo. La verdad que no me corresponde, es un juicio de valor que es muy subjetivo y a mí no me corresponde opinar sobre eso. Juan Pablo Froli, que está con nosotros, seguimos charlando en el próximo bloque. Hablaremos, obviamente, de los radicales, de Cambiemos. Muchos mensajes acá. Yo soy una jubilada que me llegó la intimación de vivienda única. Estoy pagando moratoria. Gracias, dice Patricia. Algunos de los mensajes. ¿Qué más nos dicen por acá? Hola, buenos días. Vendimos un terreno en el año 86. Esa persona no escrituró y ahora me sale que es de mi propiedad. Dice, ¿qué puedo hacer? Ya hemos hablado, pero no nos atienden, dice Silvia, 494. Bueno, ahora vamos a charlar de este tema. Froli es un hombre que se ha preocupado, desde que lo conozco, por el tema de las escrituraciones y de poder generar escrituras en lugares donde por allí se construyeron casas, lugares conflictivos o lugares que era difícil de escriturar. Bueno, por ahí podemos charlar un poquito de este tema, a ver cómo va, porque siempre está trabajando en este tema. Bien, y aquí un pedido general para quien pueda dar alguna mano de los funcionarios, y supongo yo, necesitaría el agua que está a dos esquinas, en Mendoza, al 100, dicen por aquí. Gracias al doctor Frolic y a todo el equipo del municipio por lo que hacen por el barrio ex Esmata. Esto tiene que ver también con escrituraciones, es complicado. ¿Tiene algo más? Buen día, señor Frolic. Habla bien de todo porque Lungui te lleva a intendente, hace algo, dice. ¿Te lleva a intendente Lungui? No, Lungui va a ser el intendente. Lungui va a ser el intendente. Lungui va a ser intendente de nuevo. Sí. ¿Y Frolic será concejal de nuevo? Ahí estamos, seguimos charlando con el doctor Juan Pablo Frolic. ¿Dónde habíamos quedado? Y hablar un poquito de la cuestión política, la cuestión local, que ha tenido algún movimiento durante este fin de semana, algún pedido que le han realizado. Ya habíamos quedado con una mujer que hacía una consulta. Te quería responder acá. Una señora que había hecho una... Sí, o después me pasás el dato y yo le contesto. Bueno, ya te lo estoy pasando. Sí. Bien. Tiene que ver con la escrituración, temas en los cuales Juan Pablo anda mucho, así que la persona que había mandado ese dato, ese pedido, esa consulta, se lo pasamos a Juan Pablo y la van a estar llamando. Bien. Ahora, la cuestión política partidaria, bueno, teniendo en cuenta que durante este fin de semana pasado hubo algún tipo de movimientos, algún pedido más formal, por así decirlo, una especie de clamor de los jóvenes para que el intendente Lungui vuelva a presentarse. Sí, hubo varios chicos de la juventud, concretamente ex presidente de Franja Morada de algunas facultades, ex presidente de la juventud radical, que le pidieron al intendente que asuma el compromiso de ser el intendente de cara al bicentenario de la ciudad. Y bueno, ellos mismos le dijeron que querían organizar un acto en el comité para el día viernes, a las 20 horas, para que el intendente... Ah, ¿no es el viernes del periodista ese? O sea que... Oye por aquí algún encuentro con Miguel, ¿no? No, es el de los jóvenes con Miguel. Ah, pensé que estaban convocando a los periodistas. Parece que es de los jóvenes con Miguel. O sea, ahí los jóvenes le van a preguntar si sí o si no. Ya, creo que hizo un guinio y ya dijo que sí. Ya dijo que sí. Va a formalizar el sí. Lo estamos presionando entre todos para formalizar el sí. Bueno, el famoso operativo Clamor que racionó hace bastante. O sea que vos creés que ya está. Yo creo que sí. Lo está lanzando Juan Pablo Froli, lo digo, eh. La sonrisa. Lo está lanzando Juan Pablo Froli. Habitual número uno en la lista de candidatos a concejal de Miguel Lungui. Sí. Y no hay un operativo Clamor por Froli. No, no hay ninguno. No hay ninguno. Bueno, que se pongan las pilas los muchachos también. No, pero eso va... La verdad todavía no se ha analizado el contenido de las listas de concejales ni de consejeros escolares. De hecho, hasta hace muy poco, hasta la convención nacional, la convención provincial, dentro de nuestro mismo espacio político, no sabíamos bien cuál iba a ser la mayoría de los convencionales en determinadas posturas. Bueno, ahora ya está reafirmado que se va a participar desde el Frente Cambiemos. Pero bueno, a la vista está que hay otros espacios políticos como el peronismo federal o alternativa federal, que todavía no tiene definido si Massa va a estar dentro de alternativa federal o va a estar dentro de lo que se llama el kirchnerismo. Hasta el 12 de junio, la verdad que es un poco incierto cuál es el panorama electoral en cuanto a los agrupamientos de los distintos espacios. Y creo que a partir de nosotros, por lo menos, a partir de la definición del viernes de parte del intendente, de que realmente va a asumir el compromiso de una candidatura por una nueva gestión, recién ahí se va a empezar a discutir el contenido de las listas. Juan Pablo, o sea, para vos se lanza el viernes, ¿para vos ya está? Sí, yo creo que ya está. Que el viernes va a ser la aceptación y a partir de ahí el comienzo del trabajo de la campaña. Y a partir de ahí, faltan las PASO. Sí, sí, por supuesto. Faltan las PASO. También es un hecho que Nicolini se va a presentar. Sí, sí, sí. Y no sabemos si no se va a presentar alguien más. ¿Puede haber alguien más? Puede haber, puede presentarse Gonzalo Santa Marina, puede presentarse algún otro sector del PRO. Pero tengo entendido que hasta ahora sí ha confirmado Marcos Nicolini que va a participar y estoy seguro que Miguel Lungui también va a participar. En cuanto a las listas, sin entrar en nombres, evidentemente puede llegar a haber algún factor que cambie un poquito el escenario porque, si no me equivoco, entraría ya la paridad 1-1. Sí. Bien. ¿Cómo sería la lista de concejales? Si el candidato a intendente es un hombre, la primera concejal tiene que ser una mujer o no. No, puede ser un hombre, la segunda una mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Bien. Genial. Lo cual, evidentemente, también es otro factor que, en caso de que alguno logre la minoría, también para... Y sí, porque si alguien logra la minoría, hay un corrimiento ahí de acuerdo a la paridad. Depende si la lista que saca la minoría, el primero era varón o el primero era mujer. Si el primero era varón, irá tercero intercalado en la lista. Pero eso hace desplazar al que estaba tercero en la lista original al quinto lugar. Es complicado, se me afecta mucho. Hay un nuevo escenario, digamos. Claro. ¿Cómo ves esas pasos entre Miguel y Marcos? Normal, de la misma forma que fueron las pasos. O sea, no es la primera vez que Miguel Lung iba a ir a unas pasos. Fue a las pasos con Oscar Marte en Sianato Strupp en el año... No recuerdo si fue el 2011. En el 2015 fue a las pasos con Claudio Orsinger. En ese caso Claudio Orsinger no sacó la minoría, con lo cual no hubo este problema intercalado en la lista. Siempre hubo pasos. Sería la primera vez que, digamos, le toca jugar las pasos con un radical. Sí, pero siempre hubo pasos. Sí, sí. Siempre hubo pasos dentro del espacio en el que participó Miguel Lunghi. Pero bueno, no es lo mismo, digamos, desde el sentimiento, si se quiere, jugar las pasos con alguien del pro, con alguien, bueno, como Anato Strupp de otro partido. Ahora, digamos, son dos radicales. Y que en algún momento fue, o casi era uno de sus pollos, como quien diría. Bueno, pero es la vida. Es la vida. Es la vida. Diplomáticamente. Sí, sí, muy diplomáticamente y es cierto, es verdad. Juan Pablo, gracias, nos quedan muchas cosas. Es difícil traerte, te invitamos muchas veces. Sí, no soy muy adicto a los programas televisivos, a los medios. Por eso también, lo hablábamos en el corte, por eso también es muy difícil contestarle a Mauricio D'Alessandro, porque es alguien muy entrenado en los medios y seguramente ahora con las declaraciones que yo hice va a salir y me va a pulverizar, porque realmente para trabajar en los medios es un campeón. No lo considero igual como concejal, no lo creo que sea un campeón. Juan Pablo Frolic, presidente del Consejo de Liberantes y presidente de la Unión Cívica Radical. Gracias, Juan Pablo. No, gracias a usted. Muy bien, agradecemos.